De las plazas más famosas de todo México y la Unión Americana, está en Jalisco, la Santa María Tequepex Band. Aquí no entran jugadas chicas, aquí puro bueno. Sí, la Santa María Tequepex Band, del Chino Morales. Y lo que vas a ver, nunca se había visto antes por aquí. Uf, agallo, qué jugadón, ni siquiera lo vas a poder creer. De allá de Nicaragua viene un chavalo aventado, viene a retar a los toros mexicanos, dice que los va a montar a ojos vendados. Y ya es un hecho, y está seguro porque no lo viene a hacer por primera vez. Es de la República de Nicaragua, América Central. Él escogió para hacer este reto, la capital de Jalisco, Mero, Guadalajara. Y la mejor plaza de todo México, la Santa María Tequepex Band. ¡Vaya eventazo, señores! Él es, Osman Álvarez, el gato de Nicaragua. Viene retando a los toros mexicanos y a los jinetes mexicanos. Vamos a ver cómo le va, pero no se topa con cualquier becerro. Se topa de frente con las máquinas del Rancho El Farayón. Y, señores, este 7 de abril, y se van los lomos de ese toron imponente. El lirio de plata, sí, ese que casi no le han quedado. ¡El lirio de plata! De las máquinas americanas. El Rancho El Farayón. ¡Se va a poner con todo! 12 todos. Viene como el sueño guajiro, el dominó, el sobredosis, el 7-0-1, entre otros muchos más. Montan las mejores dos cuadrillas de todo México. Ellos son los cachorros talentosos del Junior de Kumala. Y los reyes de Jalisco de Martín Carrillo. ¡Ja, ja, y pellazo! Narra las jugadas Pepe Loco García. Y palosones, banda reina de Jalisco. Y banda reina de Tuxpan, Jalisco. Y para el baile, banda ráfaga. ¡Banda ráfaga! Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada. ¡Banda ráfaga! Mi última parranda será cuando tú me dejes a mí. Preventa, 150, taquillo un poco más. En Botas Los Potrillos y Taquillas de la Plaza y en este carro de Perifoneo. Domingo 7 de abril, donde más, y no en la Santa María Tequepexpan. Aquí no entran jugadas chicas. Las máquinas americanas en el Rancho Alfarellón por segunda ocasión.